Son una patria de Puma de Llano, con su arada y su sella, patria de sangre y cana, desde Turia a Visturiano, patria alegre en el libro, y no te heredo, tu presencia alegro, el abuelito, patria futuro te brilla, y se levanta el presente, como no, y no es tan presente, tu soldada y tu cerebro, doctor Víctor Manuel Santricho.